El recital constituyó gran interés del público que llenó el aula magna de la UBB. Viviana Guzmán, nacida en Concepción, concertista en flauta y reconocida como una de las flautistas más destacadas del mundo. Junto a Mahani Tebe, joven pianista originaria de la isla de Pascua y también considerada entre las mejores pianistas del mundo, brindaron el concierto que el año 2012 ofrecieron en Tailandia, Japón, Indonesia, Singapur, Malasia, China, Vietnam y Corea del Sur. Con el aupicio de la Cancillería chilena. En esta ocasión incluyeron en su recital obras de Bach, Gounod, Polen y Beethoven, entre los más clásicos, los contemporáneos Solores y Jenin y entre los argentinos Corniglio y Astor Piazola, los chilenos Alfonso Olén y Pedro Paredes y la obra, Flautas del Mundo, de la propia Viviana Guzmán. Las destacadas concertistas chilenas continúan sus conciertos por el mundo este año en Canadá, Estados Unidos e Israel.